El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gozosos. Muy buenas tardes, queridos radioescuchos. Una vez más, hoy nos reunimos en esta cita tan especial de Morosa junto a nuestra Santísima Madre. Tenemos algo muy especial, puesto que mañana, 8 de septiembre, celebramos el cumpleaños de la Santísima Virgen. Celebramos la Patrona del Oriente de Venezuela, la Virgen del Valle, y el 11, la Virgen de Coromoto, nuestra Patrona. Bajo la dirección y la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, nos disponemos con todo nuestro corazón para rezar este Santo Rosario. Este Santo Rosario que lo vamos a ofrecer a la Santísima Virgen por tantas necesidades. Nuestras plegarias comunes por Venezuela, para que la Santísima Virgen como Madre, como Dueña y Señora de este país y de nuestros corazones, rieguen muchas bendiciones en cada uno de los venezolanos, para que esta situación de dolor y sufrimiento en el pueblo sea superada a través de su amor, de su bendición maternal, trayendo esperanza, alegría, libertad, abundancia, unidad y tantas otras cosas más que cada uno de nosotros anhelamos, especialmente la conversión de cada uno de nosotros los venezolanos, los que estamos en esta patria hermosa y los que han tenido que marchar fuera de Venezuela. Voy a darles los siguientes teléfonos para comunicarse con nosotros, los teléfonos de la emisora. Por favor, tomen nota, 0276, 343, 1662, 0414, 700, 1533. Repito, 0276, 343, 1662, 0414, 700, 1533. Madrecita Santísima, nos colocamos ante tus pies para suplicarte y pedirte por todos los enfermos, por los que están en los hospitales, en sus hogares, especialmente por Magali de Prato, por el señor Manuel, por los esposos Rugeles Méndez, por la señora Flor, por el señor Ramón Gerardo Díaz, por Socorro Cañas, por Lourdes Graterol, por los niños. Te pedimos especialmente su protección, que nunca le falte su cuidado. También te pedimos, Madrecita Santa, por los frutos espirituales de los retiros espirituales en el latillo. También en acción de gracias, por el trabajo hermoso, ese trabajo pastoral en la casa de retiros de la hermana Darly, para que el señor y la virgen la sigan bendiciendo en su caminar, proyectando la luz del señor, por todas las vocaciones religiosas, especialmente por las hermanas de Cristo Rey, por el grupo de los apostolados seglares y ejercicios espirituales, por la santificación de los sacerdotes, por el trabajo y la santificación de nuestro obispo, el obispo Moronta. También, Madrecita Santísima, guarda en tu corazón a todos tus hijos, todos los venezolanos, guárdalos, bendícelos, y ayúdanos a ir caminando la voluntad del Padre. Bendito seas mi Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Les acompaña la señora Jesús Sanoguera, miembro del apostolado celular de ejercicio, mi hermana Mayela Rujeles y la hermana Darly. Entonces, estamos todos con ustedes en esta oración especial del Santo Rosario. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, vamos a contemplar estos misterios, que son los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación del nacimiento del niño Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñanos a estar siempre vigilantes y escudriñar la voluntad del Padre. Danos fuerza para decir como María, un sí generoso. Bendice a las jóvenes generaciones para que abran el corazón al Evangelio de Jesús. Encamínanos a todos hacia el Padre. Amén. Amén. ¿Cuáles son sus súplicas, señora Marlene? Por la Padre Venezuela, la Padre del mundo, por la Padre Colombia, por todos mis hijos auténticos y presentes, por mi hogar, por un familiar que tengo en el barrio Sevilla, que es muy malito y todo, y quiero que me hagan oración. Se llama ahí a Isomesa, que me hagan ese favor, hermanita, y por todo, por la Padre de Venezuela, por todos mis hermanos, mis nietecitos y todo, por mi hogar, por todos mis hijos, por salud de mi esposo, la salud mía, y por toda mi versión de la organización de los papés, y por todos ustedes, que siempre lo escuchamos todas las tardes, todos los días. Amén. Bueno, vamos a colocarle todas esas necesidades espirituales, todas esas plegarias al corazón, Inmaculada de la Santísima Virgen María. Reza, señora Marlene, empiece el Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos santificados, sea en tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad, si la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbrenos del mar. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, en aire de creación, señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, en aire de gracias, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de su vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte se amparan, gran Señora, sin pecado orinar con su vida. Hoy, Señor mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas y en la misericordia. Amén. Bueno, Señora Marlene, muchísimas gracias por haber intervenido en el Santo Rosario y siga unida a esta oración tan hermosa que nos une a la Santísima Madre. Sigamos pidiendo por Venezuela. Segundo misterio es la visita que hizo la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel. Jesús, tu presencia conmueve, alegra y protege la vida nueva que se gesta en cada madre. Recuérdanos siempre que cada persona, desde su inicio, es un hijo del Padre, un hermano tuyo. Danos el espíritu servicial de María con Isabel. Bendice hoy a todas las madres que esperan a un niño. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase su voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres, entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vida misericordia. Amén. Tercer misterio, el nacimiento del niño Dios. Padre de los cielos, esta noche millones y millones de desvalidos sin techo, de fugitivos, de guerras y catástrofes, no tendrán albergue en ninguna posada y muchos niños nacerán en espacios indignos de un ser humano. En ellos vive Jesús pobre. Muéstranos, Padre, cómo acogerlos bajo un techo en la paz de Belén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima y sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Cuarto misterio. Es la presentación de Jesús en el templo. San José, hombre justo, pide al Señor que conceda a las personas mayores la gracia de llegar a ver cara a cara a Jesús, al modo como sucedió al fiel Simeón. Y a quienes sufren la prueba de la viudez, les otorgues el don de vivir como Ana, en la cercanía consoladora del Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas eso y voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara, nos gran Señora. Ave María purísima. Dios te salve María, sin pecado original concebida. Oh Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. El quinto misterio es el niño Jesús perdido y hallado en el templo. María, Madre de nuestras familias, en la vida cotidiana y en las pruebas, no siempre nos podemos comprender unos a otros en esta tierra. Ayúdanos a respetar la forma de ser y la misión propia de cada uno, y a descubrir a Dios también en lo incomprensible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga sed su voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Estas tres Ave María se las vamos a ofrecer al Señor y a la Santísima Virgen, por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por las más olvidadas, por las más necesitadas de su misericordia, por los que mueren de una manera repentina, por los agonizantes. Por todos nuestros seres queridos, por todos nuestros difuntos, familiares, amigos, conocidos. Miren purísima antes del parto, senos más humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Miren purísima después del santísimo parto, senos más humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Miren purísima después del santísimo parto, senos más humildes y castos. En pensamiento, palabras y obras. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas, entre todas, entre todas, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, madre de misericordia, vida de dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios te salve María, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y ya pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrecimiento de vida Mi amable Jesús, delante de las personas de la Santísima Trinidad, delante de nuestra Madre del Cielo y de toda la Corte Celestial, ofrezco, según las instrucciones de tu corazón eucarístico y las del Inmaculado Corazón de María Santísima, todas mis santas misas, comuniones, buenas obras, sacrificios y sufrimientos, uniendolos a los méritos de tu Santísima Sangre y de tu muerte de cruz, para adorar a la gloriosa Santísima Trinidad, para ofrecerle reparación por nuestras ofensas, por la unión de nuestra Santa Madre Iglesia, por nuestros sacerdotes, por las buenas vocaciones sacerdotales y por todas las almas hasta el fin del mundo. Recibe, Jesús mío, mi ofrecimiento de vida y concédeme gracia para perseverar en Él fielmente hasta el fin de mi vida. Amén. Amén. Oración por Venezuela Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a Ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados y pedimos la fortaleza como don precioso de Tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como Hijo de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una participación y de una solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se abre a una nueva esperanza. Por eso, todos juntos gritamos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora Tu Espíritu sobre Venezuela. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los venezolanos para que seamos preservados de la corrupción y de tantas calamidades y de la guerra, para que la Señora de Venezuela, que es María, sea nuestra abogada. Amén. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado original, concedida. Sin pecado original, concedida. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengo la oportunidad en este momento de hacerles una invitación. Mañana, Dios mediante a las 5 de la tarde, está la solemnidad en la iglesia de Coromoto para asistir y participar en esta solemnidad tan grande porque la Virgen de Coromoto es nuestra patrona. Vamos todos a pedirle, a suplicarte, a suplicarle a la Virgen Santísima, que es la madre de todos nosotros, pedirle por Venezuela, rogar por nuestros hijos, pedir para que venga esa Venezuela que todos deseamos, esa Venezuela de unidad, de paz, de democracia, de abundancia. También queremos hacerles una cordial invitación. Las hermanas esclavas de Cristo Rey y el apostolado seglar de ejercicio les hace una cordial invitación para este B del 20 al 22 para unos retiros espirituales. Estos retiros espirituales, pues, son un regalo que el Señor nos está regalando, nos está dando, a través de estos momentos que nos hacen la invitación. Hagámonos un autorregalo para ver cómo estamos ante el Señor, para revisarnos, para llenarnos de más fe, para tener esa alegría en ese caminar con Cristo. puesto, pues, siempre digo, de Dios venimos y hacia el banco. Pues vamos a tener esa lucecita en nuestro corazón, esa luz tan grande para alumbrar a otras personas, para llevarlos todos al Señor. Entonces, les invito para que asistan a este retiro. Este retiro es para damas y ahorita les va a dar la información la señorita Mayela de cuánto, de dónde, qué día va a ser, dónde va a ser. Así, Mayelita, así que los micrófonos. Así es, Jesúsita. Gracias. Buenas tardes para todos. Como decía mi hermana Jesús, el retiro para damas va a ser el viernes, empieza el viernes 20 de septiembre, entrando a las 5 de la tarde, hasta el domingo 22 de septiembre. Culmina después de almuerzo. El padre director es el padre Francisco, sacerdote jesuita, dedicado a esto de los retiros espirituales. ¿Y qué mujeres o qué damas estamos invitando? Pues todas, mayores de 18 años, amas de casa, profesionales, gente que está dedicada al trabajo de la iglesia o al trabajo de la casa, no importa. Solamente queremos que aprovechen esta oportunidad porque es un espacio que ha dedicado la Casa de Retiros Cristo Rey, ubicada en la aldea Pericos, especialmente para ustedes. Ahora que estamos todos con estrés, con angustia y que no sabemos cómo llevar el día a día, es necesario, pues, dedicar un espacio para la relajación, para la oración, para reanimarnos espiritualmente y físicamente. Entonces, yo les invito a que hagan el esfuerzo, el sacrificio, planifiquen en familia, a ver quién les puede ayudar porque muchas veces está el inconveniente de no puedo asistir porque con quién dejo mis niños. Entonces, bueno, planificar con el esposo, la hermana, la cuñada o la mamá, a ver si nos puede ayudar con los bebés o con las personas que tengamos que cuidar. Y la manera que yo les sugiero a ustedes, pues, es eso, planificar y organizarse para poder ir, invitar a la amiga, a la mamá, a una compañera de trabajo. Pueden comunicarse con la casa de retiros a través del 0276-422-4328. Repito, 0276-422-4328. O al celular, 0426-868-7924. Allí con todo gusto, pues, le detallaremos más la información en cuanto al pago, la estadía, todo lo que usted quiera saber, ¿sí? La hermana Daili, pues, también puede agregar algo en este momento, hermana. Sí, es dedicarle un tiempo a Jesús. El Señor nos regala 24 horas del día, todo el tiempo, ¿sí? Nos da la vida. Y hoy te desea invitar a que te des la oportunidad de tener este encuentro personal con Él, en donde renueves tu fe, renueves su amor, y así, confirmando este amor, aumente tu fe, tu caridad, y puedas vivir la misión que Él te encomienda en tu familia, en tu trabajo. Por eso debemos recargar las pilas. Y la mejor forma de recargarla es junto a Él, en este espacio de encuentro personal con Él, a través de estos ejercicios espirituales. La verdad que es un autorregalo. No lo dejemos pasar por alto. Son momentos que el Señor nos está invitando. Y es a través de estos ejercicios donde tenemos ese encuentro personal con Él, ese encuentro amoroso. Y realmente salimos llenos de paz, con una alegría muy grande, un gozo. Entonces, de todo corazón, como hemos tenido esa experiencia, pues, queremos que ustedes también participen de esas vivencias y de esas experiencias que son muy hermosas. Bueno, vamos a leer una perla de don Pedro que siempre acostumbramos leer en estos espacios. Dice la perla 302. Esto es una recopilación de pensamientos de nuestro padre fundador, don Pedro Legaria. Don Pedro Legaria es un santo, está en camino hacia los altares y dejó un gran testimonio de amor a Dios para glorificarlo, para salvar almas a través de los ejercicios espirituales. Su vida la entregó totalmente a la gloria de Dios. Y entonces tuvo sus grandes amores, sagrado corazón de Jesús, la Eucaristía y la Santísima Virgen la Inmaculada. Entonces, en una obra que se llama Todo mi ser para tu gloria, allí se recogieron todos esos pensamientos que son lecciones de vida para cada uno de nosotros. Hoy nos dice en la perla 302. La Santísima Virgen María es el socorro más poderoso concedido por la providencia a la iglesia. Es madre de la iglesia. Veamos si nuestro quejido amoroso, pero paciente y sufrido por nuestros pecados, puede arrancar del corazón de Jesús por mediación de la Santísima Virgen días de paz y sosiegos a su reinado en la humanidad. Mire, qué hermoso este pensamiento, don Pedro, que nos cae, como dice, con el anillo al dedo. Porque nosotros, ¿qué hacemos? Suplicamos por el país. Siempre estamos pidiendo por el país. Ella es la intercesora, es nuestra madre. Y ella se conmueve ante el dolor de sus hijos. Pues confiemos en ella. Y este santo rosario que hemos acabado de rezar, ella lo escucha y lo ha escuchado. Y sé que nos va a responder. Y nos da ese gozo, esa esperanza, esa fortaleza de seguir adelante. Así que, queridos hermanos, sigamos en esa cadena de amor que es el santo rosario. Practiquémoslo en familia o de una manera personal, pero no soltemos ese lazo de amor que es el santo rosario. Entonces, vamos a terminar invitándolos, Dios mediante, para el jueves 12, donde la emisora va a dar una jornada del santo rosario. Estemos pendientes para acompañar a la Santísima Virgen a través del santo rosario. Y también el 11, Dios mediante, pues, también recebemos el santo rosario con mucho fervor, con mucha confianza, en la Santísima Virgen de Keoromoto, para que pronto tengamos esa Venezuela llena de luz, como todos lo deseamos. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar unidos a la Santísima Virgen. Muchísimas gracias, hermana Darly. Dios las bendiga. Ella se nos va de San Cristóbal. Y va a cumplir otra misión que Dios le tiene encomendada. Así que de todo corazón, desde acá, le damos esas bendiciones y que la Virgencita siempre la tenga a su lado. Gracias, Mayelita, por estar con nosotros. Y a cada uno de ustedes, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Feliz tarde para todos. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del santo rosario.